¡Hey! Muy buenas a todos, aquí va el Xavi con un nuevo vídeo para el canal Y hoy os traigo una guía de cómo conseguir el amuleto Coraza de Baldur Bien, rápidamente, estamos localizados en el sendero verde Donde podéis ver en el mapa, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer para llegar al punto donde tenemos que conseguir este amuleto es Subir por aquí arriba, ¿vale? Y después tenemos que movernos aquí hacia la izquierda Trepar estas dos roquitas Seguir hacia adelante Tener cuidado de no caeros porque si no tendréis que volver a hacer todo el recorrido Seguimos hacia adelante Y ahora llegaremos a este punto Bien, lo único que tenemos que hacer aquí es seguir hacia adelante Os recomiendo conservar vuestra... vuestra alma Eh... y vuestros... ¡Joder! Os recomiendo conservar vuestra alma y vuestros puntos de vida Porque va a haber una pequeña pelea, ¿vale? Entonces tener cuidado de... Tener cuidado de intentar no recibir daño, ¿vale? Tal y como me ha pasado a mí ahora Y entonces si seguimos por aquí adelante y seguimos subiendo Eh... tener cuidado con los pinchos Que actualmente... Eh... Bueno, actualmente y siempre en el juego Siempre que los toquemos nos hará daño, ¿vale? Entonces tenemos que seguir subiendo Y llegados a este punto hacemos el dash Y en este pequeño cofre que está abierto aquí Lo que tendremos que hacer será abrirlo, ¿vale? Hacemos... ¡Pah! Se abrirá Y tendremos que bajar, bajar y bajar Y aquí nos encontraremos a dos Baldur Bien Eh... lo que tendremos que hacer aquí Será usar el espíritu vengativo Para poder... eh... para poder derrotarlos Mi recomendación es que os quedéis aquí ¿Vale? Y esperéis a que vengan uno por uno Porque si no se os va a hacer muy difícil Eh... ya veis que no hay apenas casi ningún momento Para recargar alma Y que... El hecho de que te estén constantemente atacando Es algo... es algo pesado, ¿vale? Pero si os quedáis aquí a este Baldur Que ahí a mi... Joder Si os quedáis aquí a este Baldur Que ahí a mi... Toma, hemos muerto ¡Ja! ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale, estamos aquí de nuevo Así que esta vez a... Sin tonterías Nos venimos aquí a la izquierda del Baldur Para que no nos toquen las narices Y lo que tenemos que hacer será Conseguir alma y lanzarse Y lanzárselo en forma de espíritu vengativo a este pibe Esperamos a que nos lance uno de sus bichinos O como se llame, la verdad Conseguimos el alma que tengamos que obtener de él Y le disparamos Creo que con uno más Será suficiente Ahí nos lo lanza Viene Pim Pam Uno más Y ahí va Ese derrotado Y ahora Vamos a conseguir este Nos ponemos por aquí Y hay que hacer exactamente lo mismo Con uno más O con dos más Será suficiente Dos Y tres Suficiente Lanzamos ¡Hala! A tomar por culo estos bichos Entonces Si seguimos hacia adelante Si no os veis capaces de derrotar a los dos Simplemente con que derrotéis a este Es suficiente ¿Vale? Que es el que guarda Que es el que guarda La entrada a este sitio ¿Vale? Y aquí veis que hay como varios Baldurs ¿Vale? Y bueno Si le damos aquí a inspeccionar Veréis que hemos obtenido la coraza de Baldur Este amuleto Que bueno Protege a su portador Con una dura coraza Mientras concentra el alma La coraza no es indestructible Y se hará ñico Si absorbe demasiado daño Tiene dos de coste ¿Vale? Para que os hagáis una buena idea De cómo es Vamos a volver en un segundo Al banco ¿Vale? Y os enseño cómo funciona Bueno Pues estamos aquí en el banco Para poder enseñaros bien Cómo funciona la coraza de Baldur Vamos a ir afuera Sin la coraza de Baldur Para enseñaros Cómo absorbemos nosotros alma Es decir Si nosotros mantenemos A ver si viene algún enemigo Y empezamos a recargar Nos pueden atacar perfectamente No tendremos ningún tipo de protección ¿Vale? Nosotros podemos estar así Y nos atacan Y nos hacen daño ¿Vale? La coraza de Baldur Está hecha precisamente para Para ese tipo de situaciones En las que tenemos que recargar alma Queremos recuperar vida Pero no tenemos No tenemos No tenemos No tenemos ningún rincón seguro Entonces con la coraza de Baldur Vais a ver que se va a generar Literalmente una pequeña coraza Mientras absorbemos alma Lo que va a hacer esta coraza es Que cuando un enemigo Venga a atacarnos Y nos pegue Vale Ahí ha justo pasado Que he terminado de recuperarme Y se ha ido la coraza Lo que va a pasar con esta coraza es A ver si podemos usar a este No A ver La vamos a pegar una vez Ahí tenemos alma ¿Os habéis fijado ahí? No hemos perdido vida Ni hemos ganado vida Es decir La coraza Lo que hace es que nos protege De cuando Lo que hace la coraza La coraza es que nos protege Nos protege de cuando De cuando recibimos daño Si tenemos la coraza activa Da igual que nos golpeen No nos van a No nos van a hacer daño ¿Vale? Entonces es bastante buena En situaciones en las que Sepáis que os vais a enfrentar A enemigos Y no vais a tener Ningún Ningún lugar seguro Eso sí La coraza no es infinita ¿Vale? Porque si no Prácticamente podríamos pasarnos Todo el juego A base de protegernos Eh Creo que después de que nos den Unos 5 o 6 golpes Teniendo la coraza El amuleto Desaparecerá No es que desaparecerá Lo seguiremos teniendo Pero tendremos que volver A un banco Para que su efecto Vuelva Vuelva a reactivarse Y bueno Este ha sido el vídeo de hoy Si te ha gustado Y te ha servido Espero que le des a like Y considera suscribirte Bueno Más contenido de Padel Chavi Por el camino Adiós